¿Cómo dejarme de los estúpidos que no lo saben, de su torpe crueldad, de los que además tienen poder? Estos son tan peligrosos, de los que solo saben quejarse, de mi propia estupidez. Ah, me gusta estar a tu lado porque sabes encontrar, porque me regalas la mejor versión de mí. Ah, me gusta estar a tu lado porque sabes encontrar, porque me regalas la mejor versión de mí. Ah, me gusta estar a tu lado porque me regalas la mejor versión de mí. Ah, me gusta estar a tu lado porque me regalas la mejor versión de mí. Ah, me gusta estar a tu lado porque sabes encontrar, porque me regalas la mejor versión de mí. Ah, me gusta estar a tu lado porque sabes encontrar, porque me regalas la mejor versión de mí. Ah, me gusta estar a tu lado porque sabes encontrar, porque me regalas la mejor versión de mí. Ah, me gusta estar a tu lado porque me regalas la mejor versión de mí. Ah, me gusta estar a tu lado porque sabes encontrar, porque me regalas la mejor versión de mí. Ah, me gusta estar a tu lado porque me regalas la mejor versión de mí. Ah, me gusta estar a tu lado porque me regalas la mejor versión de mí. Gracias por ver el video.